Ácido sulfúrico puro fue la sustancia que utilizó el hombre que atacó a Natalia Ponce en el norte de Bogotá, según lo confirmó a Noticias Caracol el Instituto de Medicina Legal. El organismo reveló que los ataques con esta sustancia generan graves quemaduras de tercer grado. La joven se encuentra estable, pero en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Simón Bolívar. El Instituto de Medicina Legal ya hizo los análisis químicos que le llevaron a concluir el tipo de ácido que utilizó el hombre que atacó la semana pasada en el norte de Bogotá a la joven Natalia Ponce de León. Se pudo determinar que la sustancia arrojada de esta joven se trató de ácido sulfúrico concentrado. Ese fue el resultado del análisis químico que se hizo. El ácido hace mucho daño y profundiza la lesión, produce quemaduras de tercer grado. El funcionario se refirió al tipo de personas que hacen estas agresiones. Las investigaciones ulteriores a estos casos han demostrado que cuando se trata de personas desconocidas inicialmente son personas que atienden la misión, que son contratadas para causarle daño a la víctima. Natalia Ponce sigue en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Simón Bolívar. Su condición es estable. Los amigos y familiares de Natalia en las redes sociales publican mensajes como estos. El viernes a las 2 de Meridiano en la Plaza de Bolívar manifestémonos. No más ataques con ácido, por favor, correr la voz. Fuerza Natalia Ponce. Santiago Arias escribe, rechazo cualquier tipo de violencia contra la mujer. Fuerza Nati, te apoyamos y te queremos. Los amigos y conocidos de la joven también alertan en Facebook sobre personas inescrupulosas que buscan sacar partido del dolor ajeno.